¿Qué? Todo esto es tu culpa. ¿Tú sabías que esos documentos que implicaban a Rómulo en el frado también iban a embarrar a Florencia? Y te valió, fuiste y se los entregaste a mi padre para no caer en la cárcel. Tú vendiste a tu hermana, imbécil. Elberto, no, tranquilo.